En esos momentos estaba intentando forjar una alianza con Francia y Gran Bretaña y no quería asustar a esos gobiernos con una intervención comunista en España. Al principio no envió armas. Lo que envió fueron consejeros militares, diplomáticos y víveres. Cuando el primer barco soviético llegó a Barcelona, la euforia inicial se convirtió en decepción cuando se comprobó que el envío no contenía las armas que la República necesitaba, sino botes de leche con leche. Como tantos otros intelectuales británicos, Spender era en esa época miembro del Partido Comunista, pero representaba una corriente de pensamiento liberal. Yo creo que hubo otra generación posterior, la de John Corford y Julian Bell, muertos en España, que sintieron que querían sumergir su literatura, su independencia intelectual, incluso su propia existencia como intelectuales, que les parecía subjetiva dentro de la objetividad del marxismo. Esa fue también la generación de Philby y Maclean. Philby era corresponsal del diario londinense The Times en el bando nacionalista. En realidad era un espía soviético. Julian Bell había desarrollado la ideología marxista en la Universidad de Cambridge. En las universidades, muchos miembros de la clase dirigente británica se convirtieron al comunismo, convencidos de que era la única defensa posible ante la amenaza fascista. Aún no se había dado a conocer la realidad de la Rusia de Stalin. Para otros intelectuales como George Orwell, la Guerra Civil Española constituyó una educación en los peligros del totalitarismo comunista. El escritor inglés luchó en las milicias del POM, un partido marxista independiente y anti-stalinista. La represión a la que los comunistas pro-soviéticos sometieron al POM significó un enorme desengaño para aquellos que consideraban a la República una democracia. La mayoría de los voluntarios internacionales eran comunistas. Los que no lo eran se sentían aislados. Recuerdo que conocí en el Frente de Madrid a un joven inglés de buena familia que me dijo ¿Sabes? Yo vine a España y me alisté en las brigadas internacionales porque creía que era una organización democrática y liberal. Me encontré con que era una organización comunista. Y luego dijo me pasaré lo que me queda de vida andando cada día hacia ese cerro cercano y así acabaré. Estaba desilusionado aunque aceptaba la situación. Murió seis semanas después. Esta solidaridad también tenía su aspecto comercial. Las armas habían sido pagadas con las reservas españolas de oro enviadas a la Unión Soviética. Con las armas llegaba además la influencia política. La moral combativa de los madrileños se veía sostenida por películas soviéticas como Kronstadt glorificando la Revolución Rusa. Sin embargo, la influencia rusa no servía para alentar la Revolución Española. Todo lo contrario. La enorme disciplina comunista en el frente y en la retaguardia atrajo el apoyo de amplios sectores liberales de todos aquellos a los que aterrorizaba el caos revolucionario de los anarquistas. A fines de 1936 Stalin escribió una carta en francés diplomático a largo caballero afirmando que la República debía buscar el apoyo de los liberales y de los campesinos conservadores. Es necesario impedir que los enemigos de España la consideren una república comunista escribía Stalin. No olvidemos que Stalin aún buscaba el apoyo de Francia y Gran Bretaña. En esos momentos aún no eran sus amigos.